México es un país rico en tradiciones que han perdurado a lo largo de los siglos, reflejando nuestra identidad y diversidad cultural. Desde las festividades hasta las costumbres cotidianas, nuestras tradiciones son un testimonio vivo de nuestra historia y valores. Una de las tradiciones más emblemáticas es el Día de los Muertos, una celebración que honra a nuestros seres queridos fallecidos. Altares llenos de flores de cempasúchil, velas y ofrendas transforman nuestras casas y cementerios en un colorido homenaje a la vida y la muerte. La gastronomía también juega un papel crucial en nuestras tradiciones. Platillos como los tamales, el mole y los chiles en hogar no solo deleitan el paladar, sino que también cuentan historias de nuestras raíces y mestizaje. Cada región de México tiene sus propias recetas y sabores únicos, haciendo de nuestra cocina una de las más variadas y ricas del mundo. Las danzas tradicionales, como el jarabe tapatío y la danza de los viejitos, son expresiones vibrantes de nuestro folclore. A través del baile, conservamos y compartimos nuestras leyendas y mitos, manteniendo viva la esencia de nuestras comunidades. Las fiestas patronales y los carnavales son eventos que reúnen a las familias y comunidades en celebraciones llenas de música, bailes y desfiles. Estas festividades reflejan la alegría y el espíritu comunitario que caracteriza a nuestro pueblo. México, con sus tradiciones profundas y coloridas, nos recuerda la importancia de nuestras raíces y nos inspira a celebrar la vida con pasión y orgullo.